Señoras y señores Señoras y señores Por tu estilo y elegancia Te conoce el mundo entero Por eso es que aquí te llaman El rey de los congonceros Sigue bailando bonito Rupero con sentimiento Que ya el sonero llegó Repiquiando los cueros Sigue bailando bonito Rupero con sentimiento Que ya el sonero llegó Repiquiando los cueros Rupero báilalo ahora No lo dejes pa' mañana Pa' que la gente lo diga Que a ti te toca campana Sigue bailando bonito Rupero con sentimiento Que ya el sonero llegó Repiquiando los cueros Si no sabes no te metas A que rupero soy yo Lo mismo toco una rumba Que te canto guaguaco Sigue bailando bonito Rupero con sentimiento Que ya el sonero llegó Repiquiando los cueros Esculpa mi bongocero Con estilo y con sabor Se llama franco Rupero con sentimiento Se llama franco Rupero con sentimiento Sigue bailando bonito Rupero con sentimiento Que ya el sonero llegó Repiquiando los cueros Ya llegó Ya llegó el rumbero Yo soy rumbero y sonero Yo soy rumbero y sonero Yo soy rumbero y sonero Rumbero rompa los cueros Yo soy rumbero y sonero Que lo sepa es contentero Yo soy rumbero y sonero Esta rumba es papiñero Yo soy rumbero y sonero Báilalo con mi sentimiento Yo soy rumbero y sonero 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 Sigue bailando bonito Rumbero con sentimiento Que ya el sonero llegó Repiquiando los cueros Yo soy rumbero y sonero Yo soy rumbero y sonero Gracias.